Si en efecto amigos, acá en el hospital Pastor Oropesa de Barquisimeto en el centro occidente de Venezuela protestan los pacientes renales en vista de la falta de medicamentos para sus tratamientos. Dicen estar condenados a morir. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones ya que al menos 7 de ellos han muerto en menos de 15 días. El 80% de los pacientes hoy tengan menos de 8 en homoglobina. Un paciente en esas condiciones se incorpora a la máquina y muere porque sus condiciones tienen mala calidad de vida. No hay sangre porque una bolsa de sangre vale 38 millones de bolívares en el sector privado. Y en los bancos públicos no existe los reactivos para complementar la bolsa de sangre. Hasta estos momentos se han muerto 7 pacientes en 15 días. Cuando hay estadísticas dicen que deben morir aproximadamente entre 3 y 4 pacientes cada 2 meses. Entonces el gobierno nos está condenando a morir. Pero además eso nos hace falta. La eritroproectina que es para mantener la hemoglobina alta no la tenemos. Por eso tenemos el 80% con hemoglobina baja. Por eso estamos aquí porque necesitamos los medicamentos. Necesitamos el tratamiento oncológico para los pacientes que lo necesitan. El tratamiento para los pacientes renales y nosotros los trasplantados renales también necesitamos los inmunosupresores. Lamentablemente no estamos recibiendo los inmunosupresores que necesitamos para poder vivir. Yo en mi caso nunca he recibido desde diciembre que entré con la patología de cáncer. Ni siquiera hasta el presente me han recibido la carpeta. Obviamente yo he tenido que vencar y saltar como hacemos todos para hacerme el tratamiento. Sin embargo seguimos luchando porque es un derecho que nos asiste. Pues bien, nosotros hoy nos integramos a esta lucha para reforzar y darle solidaridad a los trabajadores de la salud en el estado de la área y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se están yendo los oncólogos, las enfermeras. A ellos también se le han unido las enfermeras y médicos de los diferentes hospitales ambulatorios de Barquisimeto. Esto en protesta que mantienen desde hace tres semanas por los bajos sueldos que ellos devengan. Es la información que tenemos a esta hora del día y con la misma retornamos al estudio adelante.